Bienvenidos al Himalaya ¿En serio practicamos eso? Si Ahora con un poco de Kirby Y los pedazos de cristal Los pedazos de cristal Mira las haditas que rescatamos con Mario Bros Se fueron al mundo de Kirby Joder ahí venían No hablamos de eso Lo que pasó en Super Mario 3D World se queda en Super Mario 3D World por favor Y ahorita también como la reina salvó el pedazo de cristal grande Para poder salvarnos de la oscuridad que también atacó Gendarme Gendarme Corredita Corredita ¿Estás sacando los huevos? No 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 tienes que hacer los efectos de sonido El juego lo tienes los suyos Bueno No Ajá Vamos a darle ¿no? Al primer file Al primer file Para ver con este vato Para ayer si Para ayer si Te pensé que se va a hacer el código secreto ¡Chinga tu puta madre! Sí Sí Ahí dice ¿Quieres saber cómo usar la habilidad de Kirby? La verdad es que no Dice que sí ¿Para qué quieres el tutorial? Ah chinga pensé que era para no activar el tutorial A ver si puedes salir A ver si puedes salir ¿Por qué te llevo a la escuela? Porque dices que no puedo estar todo el día en tu sótano Aparte Besos gráficos Y así es como ligas Cuando le recoges los cristales a los viejos Oh Ya veo Y te crece Ah look O sea que un juego de 64 se ve ¿Qué? Chidillo ¿Ya se la ligó ya? Ya, ya Hoy follo Dice Kirby Este nivel 1 Popstar Se dice como popstar Sí Ese Ese para ayer No te quito el control No te quito el control Recuerda que estamos dando vida y vida Vijo Que lindo Ah mira un secreto Wow Que secreto ¿De qué se vean esas güeyas? Si llenas la barra esa creo que te... Te dan una estrella No, creo que te dan una vida No lo que sé Pero combínalos Este Kirby hace algo que nunca han vuelto a hacer Ah oye ¿Qué? Este Que se vea el fondo así 3D Y que En lugar de que solamente vayas caminando hacia adelante Como que el camino se curva Ajá Es como que es una ilusión de 3D Pero sigue siendo 2D Si, si Pero que se vea chidillo Pero nunca lo volvieron a hacer Este jarro cargado creo Si, pero lo vas a alzar por mi Pero yo quería la lanza magia ¿Quién la lanza magia? ¿Quién la lanza magia? Adiós Y en doble fuego Y en doble fuego Y en doble fuego Y en doble fuego ¿Viste? Sigo sincero porque haces los efectos de sonido No sé güey, así hago todos los oídos güey Así que Pero malo que en serio Los cristales Los cristales Los cristales Si lo vi, si no vi No se afrenta No afrenta Ja, no afrenta No puedes afrentar en esa madre güey Por eso me caga el puto Feni No puedes ver Yo prefiero la espada Sí, pero no creo que vamos a hacer la espada Es el vato que lanza cosas con fuego Sí El elemento espada con el elemento fuego No es espada, es cortador Lo mismo ¿Qué pasa si gustabas el cortador con espina? No me acuerdo Me acuerdo que me gustaba por todas las combinaciones que podía hacer aquí Sí, eso estaba chido Es lo que no me gusta es que no han vuelto a hacer esto Y combinar poderes De hecho, eso estaba chido De hecho, como este fue uno de los primeros juegos de Kirby que jugué Pensaba que básicamente Kirby podía combinar siempre No pensé que fuera único de este juego De hecho, a mí me gustó más Porque yo sabía que no podía combinar siempre El equipo primero del que van a tener yo era este ¿Cuál era? ¿Cómo se llama? Ah, combínalo con Bomba Ah, haces este... Estrellas Ninja Que explotan Tampito fue el fondo Ah, pero dale Ah, si le das Ah, si le das No está fácil Está andando burlando de ti el battle No está fácil como parece ¿Cómo no? Ah, sí, mira la idea es de onda A mí siento que le damos a Bobo Bomba, ya me acordé Ah, eso es cierto Eso se me había olvidado Es algo que no había hecho yo Y no podías llevar Bomba sola porque Porque se le tiró Porque si la tiras al agua se desaparece Mira, mira, va a ver Es todo un planificador de estrategias Sin saberlo Ah, es cuando te das cuenta que los Waddle Doos son malos, dijo Porque lo controla el Waddle Doos Ah, loco, los controla 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 Ay, loco Ya me dio conjuntivitis Fíjalo, fíjalo Fíjalo, fíjalo Fíjalo Fíjalo, fíjalo Solo tienes que saltar, güey Es el boso más fácil, güey, solo tienes que saltar Solo tienes un trabajo, güey No sé cómo te puedo bajar dos vidas, güey No sé cómo te puedo bajar dos vidas, güey Tranquilo, lo tomamos de nivel al juego, güey No, neta, los pichicoteros Estándanos De hecho, también para ser un juego de 64 Tiene muy buena animación en las escenas De hecho Casi siempre se veían del nabo Las escenas en los juegos El viejo sin pedo, güey, sin pedo No la vayas a caer, güey La carta, la carta El archivo secreto, el archivo secreto A la vayas a caer Ahí 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 Muy bien, muy bien Dame Ahí voy yo Todos quieren Ahí te vas a tocar el bueno, güey Sí ¿Tenemos todos o sí? Sí Son tres por nivel Ah, este es B Perfecto Ahí Eche, no sé cómo está configurado el control Nunca he jugado un juego de 64 Te estoy diciendo que los controles están feos Ok Ah, no necesito nada más Voy Vamos a A y B No sé qué otra cosa le requieras tú Para sacar los poderes, a veces A veces con R, no sé Ah, el cortador roca me gusta mucho, güey ¿Qué era? El cortador roca es, este, como una... Te cambias de forma, güey Te tallas, pues Ah, sí Ahí es donde sacas al hamster Ajá, el hamster, al búho Al gato Eso luego lo necesitas para conseguir algunos cristales Ajá ¿Cómo si era la dinamita? Con piedra y... Era roca, rocafuego Era rocabomba Ah, sí, rocabomba Rocafuego, ¿qué hacías? No me acuerdo Rocafuego, este, volcán Ah, sí, gente De hecho casi me gustan los de fuego más que la espada, güey Sí Pues de roca sí me gustan algunos Ay, ¿has encontrado bomba? Aquí no Yo me acuerdo que cuando hacía la dinamita no me acordaba Sí, que te hace daño No sabía que te podías poner el casco Ah, sí, si te agachas Si te agachas nada más De hecho de aquí me gusta mucho el poder de la piedra Porque puedes caminar Ahí está, ahí está la bomba Ahí está la bomba Espérate, verga ¡La bomba! Espérate, verga Ese Es un Poppy Brother La bomba, viejo Ya está No, no... No, no, no. No, no, no. Ay, ¿qué? Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿En qué? Ya no sé qué tanto, ya no me acuerdo Eso bien, no lo digo No es lo que tú no tenías ganas de vivir ¡Alu Akbar! ¡Alu Akbar! ¡Alu Akbar! ¡Me crucilas viejo! El eléctrico y el cortador, es la espada de tronos No, no No, no la espada de tronos No todo se hace de espada Era una espada doble, me acuerdo O era con picos Me acuerdo El eléctrico y el frío hace un refri ¿Era bomba eléctrico que hacía? Me acuerdo ¿Quién se eléctrico? Hacia el foco ¿Para qué se eléctrico? ¡Abrega, abrega! ¡No! ¡Se me olvidó el cristal! ¡Ah! ¡Arriba creo! ¡Ah! ¡Si te hace! ¿Se puede hacer así? ¡Ah no! ¿Cuántos cristales llevas? ¡Ni uno! Recuerda viejo, aquí no puedes volar para siempre Sí, viejo, aquí ya tuve trato una hija Ya está gorda Ya está gorda Vamos Caracoles Caracoles ¿A dónde nos llevará esta... ¿Qué se llama? ¿Gondola? ¿Gondola? Es una gondola, ¿no? Ah, sí Adelante, adelante, adelante El nivel más divertido de... Ah, sí que te quisiste al dental No, listo Te tardó mucho en regularle hijo ¿Qué dijeron putos? ¿Qué dijeron putos? ¿Qué dijeron putos? ¡Jajaja! ¡Pfff! Otro de debajo ¡Ah! ¡Ah! ¡La vida! ¡Esto es mate! Ah, pero te querías tirar como foco Ete ¿Quién te... No, porque no me duro para siempre Sí, pues te duro bastante No, pero si me quedo más de... No, pero si me quedo más de... No, pero si me quedo más de... Pero me lleno bien Como que llegas... Llegas... Llegas media hora... Con la bombilla Y te pones ahí No, lees... Media segundo de daño Y te destransformas No, así a Adelante, a verlo controlo, ¿no? O sea, todos, sí De hecho, ese vato ¿Quién es en la historia? Fue más bola de Lin Ningún otro Kirby, ¿verdad? Sí... Esa de Lin ¿A poco? No me acuerdo... Es que había dos No me acuerdo si este era el... Donde era otro o... O cuál O el otro donde era ese Porque casi siempre sales de segundo jefe Ah, ya O sea, eso sí me acuerdo, pero... ¿Qué es? Se le metió el chamupo Échamelo, Poppy Échamelo, Poppy Échamelo, Poppy En la cara Ah, se ve mejor el dibujito, eh No me acordaba ¿Qué mueres en la cara, Poppy? Con que caíte, me mueres el padre Es mi imaginación O se ve muy bien este juego No, si se ve bien Eso de los dibujos se ve bien Se ve chido, güey Mira cuando se hacen Está censurado, güey Es un pito ¿Viste? Es un feto, güey ¡Hala, belga! Para mayores de edad ¿Ya? ¡Ah, a un dragón! No sé cómo lo mataba Vamos, pega Lo que pasa Pa' morir Lo que pasa Pa' morir, no verdad Se ¿Que si es cierto? Ay a la... ¡Que el foco da mate! ¿Por qué? ¿Por qué te haces rico como una hora antes de llegar? Ahí lies en serio eres de cero estás sabroso cállate verga nos pasaremos esto en la siguiente y por nos pasaremos me pasare sale